La Sal Reflexionamos sobre algo tan cotidiano como la sal, un elemento que utilizamos sin pensarlo mucho. La esparcimos sobre las papas a la francesa para sazonar la carne y los huevos, realzar el sabor de las sopas y tantos otros alimentos. Es tan común en nuestras vidas que fácilmente olvidamos lo valiosa que ha sido a lo largo de la historia. En el primer siglo la sal era un bien precioso. Todos estaban conscientes de su vital importancia. Se usaba para preservar carnes, confines, medicinales, para sazonar alimentos e incluso como símbolo de amistad. La sal no era solo un condimento, era esencial para la vida diaria y profundamente valorada. Jesús, siempre atento a la realidad de su tiempo, conocía bien su valor y significado. Jesús nos llama a ser la sal de la tierra. Nos invita a ser como la sal en nuestras comunidades, a preservar lo bueno, a sanar las heridas, a realzar la vida con el sabor de su amor y a ser un signo de amistad y de unidad. La sal tiene el poder de transformar, de hacer la diferencia y así también debemos ser nosotros, reflejando el amor de Cristo en el mundo. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. De igual manera, cuando perdemos nuestra conexión con Cristo, cuando dejamos de ser testigos de su amor, nuestra fe se debilita y perdemos nuestro propósito. Jesús nos llama a mantener nuestro sabor, nuestra esencia, nuestra fe viva y vibrante. Nos invita a renovar nuestro compromiso con Él y con los demás, a ser agentes de transformación. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.